No, esta noche amor, yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Mira, el mundo gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Sin el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con amores que se han ido El día, y ese día, vendrá. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Fabio, que nos ha puesto la piel enchinada. Vení por aquí, Fabio, vamos a escuchar la opinión de Fernando Torrico. Fabio, hemos ido viendo en ti que todo este tiempo en la Academia te ha ido sirviendo de mucho. Porque estás aprendiendo a ser mucho más versátil. Has dejado de lado todo lo que es, lo que siempre ha sido tu carrera, el mariachi y todo eso. Y al venir a esta Academia has ido dándole versatilidad, que eso es lo que necesitamos de todos los que están en el escenario. Poder cantar ritmos tropicales, una balada. Y lo que cantaste hoy, cantaste muy bien. Me gustó. Y eso es importante. Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿qué te parece, Fabio, lo que dice Fernando? Excelente, estoy muy contento. Practiqué mucho esta canción. Creo que los traumea a mis amigos practicando esta canción. Pero, bueno, feliz. Pero no todo lo que parece, le cuento al jurado y al público también. Porque si bien Fabio está logrando mostrar un gran desempeño aquí en el escenario, en la casa lo hemos visto bastante deprimido.